Bueno, Mono, en el contexto del partido me imagino que pasaste por una montaña rusa sensaciones del 0-3. Creo que vos sabés de estas, el 1-3 en el final del primer tiempo fue la clave para remontar a Mínica en México y futbolísticamente. Sí, ese gol era lo último de nosotros, nos dio un pie retómico para salir al segundo tiempo y nos dedico a los chiquilines. Si hacemos un gol entre los 15 y otros entre los 30 se lo ganamos y nos faltó un poquito para ganarlo, pero bueno, San José tiene un buen cuadro, lo he encontrado, nosotros con la suerte nos bajamos los brazos, le dimos y es todo un poquito de los chiquilines para que podamos sacarlo por ahí. Sí, eso nos vamos a valorar, te conozco, me imagino el otro tiempo que fuiste muy anímico, más que técnico, también de estas cosas sabés mucho, pero hay que valorar el sacrificio del equipo, algunos de los botijas acalambradísimos salieron. Gracias por ver a todos los chiquilines, a todos los chiquilines, uno los dirigidos pero hola para que se llama yo. Pero no se loинаvamos, este bien el bravo, preguntando hay y le dije como dicen si en los 15 y de los 30 no lo lo preparimos, por lo que sucedieron es que estuve ahí sentiendo. a rearmar y a darle con todo el día miércoles que son tres puntos clave miércoles va a ser un partido que sea tan duro pero decimos hoy si podemos quedarnos con casa y no vamos a seguir es una pelea que lo tenemos gracias y gracias a los chiquitines a todos estos puristas gracias 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 gracias